Continuamos con la cobertura total del Top of Mind y esta vez vamos a saludar a nuestros buenos amigos de Díaz Gil porque hoy también ellos fueron alanornados en la categoría de laboratorios de análisis y ya nos encontramos en compañía de la bioquímica Renate Henin, ella es directora técnica de laboratorio Díaz Gil. Vamos a conversar con ella primeramente. ¿Cómo le va señora? Bienvenida a Venus Media. Felicidades. ¿Cómo se siente con este importante premio? Muchas gracias, buenas noches, nos sentamos muy orgullosos de recibir este premio y para nosotros es un incentivo seguir trabajando de la misma forma, cubriendo y solucionando problemas de salud para toda la población paraguaya. Totalmente, muchas gracias. Bueno, por otro lado le tenemos al señor Xavier Ortiz, él es el presidente del directorio Díaz Gil. ¿Cómo le va, señor? Bienvenida a Venus Media. Felicidades. ¿A qué se debe justamente que los paraguayos le tengan en la mente y en el corazón? ¿Cuál es la clave del éxito de Díaz Gil? Muy buenas noches, entre todo. Muchas gracias por el espacio. Para nosotros como empresa, yo creo que el éxito es que el equipo que tenemos, la familia que trabaja dentro del laboratorio, los colaboradores que día a día ponen su granito de arena para una mejor atención, para que los pacientes nuestros justamente sientan este diferencial y nos delijan a nosotros como laboratorio. Sabemos que es un mercado bastante competitivo y para ese esfuerzo que hacen los colaboradores, ese esfuerzo que día a día llevamos a cabo, nos diferencia en el mercado. Totalmente. Bueno, y el compromiso de seguir creciendo y de mantener esa confianza que la gente tiene puesta en usted, me imagino que va a seguir intacta y más fuerte que nunca. Correcto, sí. O sea, para nosotros este premio es un gran honor y nos eleva mucho la vara para seguir trabajando más fuerte por nuestros pacientes, para que sientan ese gran trato que nosotros tratamos de darle con sus resultados y con su salud. Perfecto, muchas gracias, Xavier. Gracias a ustedes. Muchas gracias también, René. Muchas gracias y bueno, seguiremos y ojalá podemos estar el año que viene acá. Que sean muchos años más. Sí, así mismo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Así estuvimos conversando con nuestros buenos amigos de Díaz Hill que justamente en esta noche del Top of Mind se llevan el premio en la categoría, por supuesto, de laboratorio de análisis.